No me encuentro bien, otra vez dejé de ser No me encuentro bien, hoy dejé de ser Hoy el cien por cien, si se trata de correr No has estado aquí, huyó tras de mí Me alejo de aquí, de un lugar sin un estado ruin Quiero comprender, cuál es mi papel No me encuentro bien, me convirme en quien es quien Y nada encontré, buscándote allí Un lugar así, disfrazado de una vez Virgen me acercé, ya buscó de mí En manos de quien se levante y porque abandoné Quiero verte, el reino cruel Debe aparecer y ver siempre un nuevo aparecer No me encuentro bien, no me encuentro bien No me encuentro bien, no me encuentro bien No me encuentro bien, no me encuentro bien No me encuentro bien, otra vez dejé de ser No me encuentro bien, otra vez dejé de ser No me encuentro bien, otra vez dejé de ser